...y más familias, porque hablamos mucho hoy de las familias. Y ahora vamos a hablar de una familia ensamblada, que ya la nombramos en otras ocasiones, pero obviamente siempre tienen todo nuestro cariño y amor. Y hablamos en particular de esta familia que se armó entre los Vicuñas, los Suárez, los García Moritán... Qué lindo, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros, y vaya a saber quién más. Todos, todos, y los veíamos ahí en la foto muy juntos, porque se conocieron fotos en donde están, obviamente, presentes tanto Pampita como la China Suárez. ¿Y por qué nos sorprende esto? Y por todo lo que... Sí, hay que recordar por todo lo que pasó. Exacto, el motorhome, la matita de Nepal, la pal... Ah, una pregunta, ya que se reunieron todos ahí, los vemos degustando distintos platos. ¿La China llevó una ensalada de palta? Espero que no. Creo que no, no se ve. En realidad, esa foto es el cumpleaños de Magnolia, obviamente estuvieron presentes. Se ve a la mamá de la China Suárez, a su cuñada, a su hermano, también está Benjamín, presente en el cumpleaños. Magnolia, su hija del medio, el más chiquitito, Amancio, y Rufina, su hija mayor, con Nicolás Cabré. Y, obviamente, también están sus hermanitos, por parte de la familia Vicuña Ardojaín. Y Anita, la... Qué linda que es. La niña más pequeña de todo este clan. La bailarina. La bailarina de ballet, sí. Y está también presente en el cumpleaños, y todos festejaron el cumpleaños de Magnolia. Lo que llama la atención, bueno, es esto. Que ya después de todo el conflicto que pasó, que muchos pensaban que era imposible que compartieran el mismo espacio juntas, después de todo lo que pasó, de todo lo que se conoció, todo lo que se dijeron en los medios, finalmente, después de mucho tiempo, Pampita llegó a decir que, en realidad, la China Suárez siempre era bienvenida en su casa, que, obviamente, siempre sus hermanos estaban en contacto con sus hermanitos más chiquititos que tenían muy buena relación y que siempre, por la paz y por la convivencia de los chicos y para que ellos estén en un ambiente controlado y cómodo, ellos iban a estar presentes siempre en cumpleaños, en eventos deportivos, en cosas relacionadas a la escuela, en todo lo que pudieran estar. Y esta es la primera foto que se conocen, en donde realmente se confirma que tienen ese buen vínculo, que pueden estar, obviamente, compartiendo un evento. Bueno, y otra de las cosas que ya había comentado Pampita y también, de hecho, lo había hecho la China, al margen de la buena relación que venían manteniendo, era que muchas veces se escribían por WhatsApp. O sea, cuando tenían que organizar algo, o hay que buscar a los chicos al cole, o hay que hacer tal cosa, esto, lo otro, que no lo ponían a Benjamín en el medio. Porque la verdad era como, si no, vos tenés que pensar, Pampita le escribió a Benjamín, Benjamín le escribió a la China. La China, o sea, era un lío. Entonces, abreviaron y se escriben entre ellas para, obviamente, optimizar la comunicación y, como vos bien decías, sobre todo por el tema de los chicos. Pero Pampita habló después de que se conocieran estas fotos y una de las cosas que dijo fue, yo pensé que esto iba a tener tanta trascendencia. Se hace un montón que ya estamos funcionando de esta manera como una familia, enorme familia ensamblada, ¿no? Pero, bueno, evidentemente la gente no deja de sorprenderse. Y porque pasó mucha abajo del puente, como esa frase tan conocida, y en este caso llamaba la atención que pudieran nuevamente mejorar el vínculo después de todo lo que sucedió. Pero se demuestra en este caso que entre ellas mejoraron el vínculo y también, por ejemplo, la China Suárez con Benjamín Vicuña que se sacaron fotos en uno de los eventos deportivos de los que participan los chicos en donde estaban en la foto los cinco, obviamente con Rufina también, compartiendo y demostrando que más allá de que el amor entre ellos se terminara, obviamente seguían funcionando como una familia. Bueno, y habló...